Hola, qué tal amigos, qué gusto estar una vez más con todos ustedes desde el programa Sentimiento Ecuatoriano, una tarde maravillosa, soleada y qué gusto encontrarnos el día de hoy como una artista que hoy por hoy pues está sonando mucho en los medios de comunicación y bueno pues hoy es un día muy especial ya que estamos a una semana de celebrar el Día del Padre, bienvenida Mariel, qué gusto tenerte en el programa Sentimiento Ecuatoriano. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos los que nos están viendo, muy agradecida por la invitación, claro que sí, vamos a hacer un pequeño lenaje adelantado por el mes del Padre, festejando al Rey del Hogar con mucho cariño, vamos a hacer unos pequeños temas para los papitos. Qué lindo, usted sí tiene papacita, ¿no? Claro que sí, papito todavía vive, gracias a Dios, vive por allá por el norte, con mucho cariño para mi padre especialmente. Bueno, qué lindo pues, como le decía una vez más, pues tener en el programa, ya que hoy por hoy pues este programa se ha servido mucho tanto a nivel nacional como internacional y vengan a hacer ese saludo para todas las personas en el mundo entero, ya sea en España, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, pues gracias por mirar el programa Sentimiento Ecuatoriano. ¿Usted tiene familia fuera de nuestro país? Claro que sí, tengo familia allá en España, en Madrid especialmente, mis primos, mis tías, en general muchos primos por allá, sí. Ahora es este momento de la oportunidad de mandar esos saluditos y que pongan un me gusta pues en todas las páginas sociales del programa Sentimiento Ecuatoriano. Claro que sí, con mucho cariño para mi tía, especialmente tengo una tía y todos mis primos allá, mis primos también que ya son papitos, un feliz día del padre con mucha cariño de su prima, aquí está, mandándoles un saludo muy caluroso a la distancia, esperando que el día del padre lo pase muy bien. Ahora sí, comentenme un poquito de usted en su trayectoria, hace cuántos años como artista y bueno, ¿quién le llevó a este don? Pues que es un don maravilloso de ser artista. Claro que sí, bueno, a mí me encantaba la música desde pequeña, claro que sí, pero fui muy tímida eso, o sea, lo reconozco hasta el día de hoy, fui muy tímida, me dejé llevar por eso, hasta que un buen día dije, no, pues a mí me encanta esto y dije, voy a lanzarme y me atreví. Y bueno, aquí estoy dando lo mejor de mí, claro que, o sea, nadie es perfecto, ¿no? Y cada vez vamos perfeccionándonos un poquito más. Y claro que sí, el autor de todo esto es mi padre, mi padre también es cantante, él es el que, o sea, me guió a esto, no porque él quiso, no, pero yo lo veía a él y me gustaba mucho, me gustaba mucho lo que él hacía, cómo él cantaba. Hasta el día de hoy él canta, tiene un bocerrón, mi papá, quisiera obtener eso de tía también. Pero bueno, ahí le da yo también y claro que sí, mi padre, muy orgulloso, mis padres, ¿no? Muy orgullosos de mí, gracias a Dios y como digo, encaminándome en esto que es muy bonito de la música, me encanta, amo la música, adoro la música y bueno, ahí le estoy dando a ver hasta dónde puedo llegar, ¿ves? ¿Qué tema? ¿Qué tema? Y vemos este momento de semana. Claro que sí, vamos a hacer una cubiercita, que es lo que me encanta, ¿no? Para todos esos papitos bellos que nos están mirando con mucha cariña de parte de Mari, ¿qué ver? Bueno, ustedes lo van a mirar, lo van a escuchar y lo van a admirar. Este momento, para todos ustedes, Mari, en el escenario. Hoy, ¿qué te dirías así? ¡Gracias! 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 activa internacional. Vamos a seguir descubriendo nuevos talentos y los vamos a seguir dando a conocer a ustedes. ¿Por qué no aprovechar los productores, los promotores de tanto a nivel nacional como internacional para que den una manito a tanto artista ecuatoriano que a veces por falta de presupuesto o por falta de oportunidades no están cantando en donde deberían estar? Cuéntame un poquito usted, me contaba que solamente usted está en este momento Fuergancia que no estamos, ¿cierto? No tiene el apoyo de nada. No, bueno, sí, es verdad, yo estoy solita, tratando de salir ahí, poco a poco, ¿no? No tengo ningún productor, no tengo a nadie quien me guíe, estoy sola, como quien dice, pero bueno, ahí estoy diciéndolo, tratando de ser lo mejor que yo pueda, tratando de, o sea, un poquito, tratar de mejorar cada vez más y más y es, la verdad, la verdad, el género que más me llama la atención es la cumbia, es la cumbia que me encanta, o sea, me identifico más con eso, pero bueno, sí, lo hago de todo, o sea, si hay que ser, ¿no? No solamente, bueno, pienso yo en mi forma de pensar que creo que un artista no debe basarse solamente en un solo género, pienso que creo que somos capaces de hacerle a cualquier género bueno de mi parte, yo soy así. Bueno, sí, el buen artista acabo de decir una cosa bien cierta, que debe estar en todos los géneros. Bueno, para todos mis amiguitos, nuevamente en el escenario Mari, con la carta final, para todos ustedes, final. Bueno, Mari, en el escenario de todos hoy. Hoy hay mucho menino, parte de la marca de todos sus amiguitos, que disfruten en su día. ¡Vamos! 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 Cuando veas esta tarde, travesaría muy lejos, no me haces de mí, no me haces de mí, niña, porque perdí tu cariño. ¡Vamos! Adiós mi amor, adiós mi bien, le ruego al Señor que seas feliz y fuerte. Mi carta final, obtendrías que no rompí el culo te entro. Adiós mi amor, adiós mi bien, le ruego al Señor que seas feliz y fuerte. Mi carta final, obtendrías que no rompí el culo te entro. Adiós mi amor, adiós mi bien, le ruego al Señor que seas feliz y fuerte. Adiós mi amor, adiós mi bien, le ruego al Señor que seas feliz y fuerte. Adiós mi amor, adiós mi bien, le ruego al Señor que seas feliz y fuerte. Mi carta final, obtendrías que no rompí el culo te entro. Adiós mi amor, adiós mi bien, le ruego al Señor que seas feliz y fuerte. Adiós mi bien, le ruego al Señor que seas feliz y fuerte. Mi carta final, obtendrías que no rompí el culo te entro. Adiós mi bien, le ruego al Señor que seas feliz y fuerte. Adiós mi bien, le ruego al Señor que seas feliz y valga al Señor que seas feliz y feliz. Adiós mi bien, le ruego al Señor que seas feliz y fuerte. Adiós mi bien, le ruego al Señor que sea feliz. sola y bueno, acabamos de escuchar esta cumbia y algo muy lindo porque no se van perdiendo las tradiciones y bueno, este mes, esta semana, este mes he dedicado al Padre, que así es que enviamos nuevamente a todos los papacitos del mundo entero, pues es que usted, pues este domingo que viene a festejar al papacito, ¿no? Creo que sí, mi papita todavía, que gracias a Dios de estar vivo, sí, como digo ahora, o sea, tuvimos una experiencia muy grande con mi papá, estuvo al borde de la muerte hace unos dos años y bueno, eso nos dio una gran experiencia para saberlo valorar más y digo, o sea, y hago una petición a todos los que tienen sus padres vivos, no solo el padre ni solo la madre, sino los dos, los dos nos dieron la vida y los dos tienen todo el derecho de que nosotros como hijos nos valoremos y respetemos como bien dice ahora en vida, es todo, porque ya cuando están muertos ya no hay como hacer nada y como digo, no esperemos a que sea tarde, sino a hoy, estamos a tiempo y no solamente en estas fechas especiales, creo que padre y madre existen en todas las fechas, todo el tiempo de nuestras vidas y tal vez las hablan de mi parte, a veces me dicen ingrata, vivimos de polo a polo y muchas veces no tengo tiempito, pero ellos saben que yo los quiero mucho y siempre están en mi mente y bueno, como digo, un caluroso abrazo y un caluroso feliz día de padre para todos sus papitos de mundo entero, en fin, como digo, especialmente para mi padre con mucho cariño, espero, espero que pueda haber eso mi papá, pero él sabe que yo lo tengo en la punta de mi boca a mi papito y a mi mami también, con mucho cariño a papi, feliz día y con mucho cariño a la otra semana también estaremos juntos. Qué lindo, bueno, ahora quisiéramos saber también de sus números de teléfono para que le llenen para los contratos. 0979 36 31 83, 0979 36 31 83, ese sí recibo llamadas. Y también, por si acaso, de pronto también al número de mi casa, 512 89 85, estoy dispuesta a recibir llamadas para cualquier evento, cualquier cosa, estamos dispuestos, estamos a sus órdenes. Y bueno, pues prácticamente casi ya estamos llegando al final del programa y sí me gustaría Marí que le diera, Marí, ese mensaje a todas las personas del mundo entero. Bueno, claro que sí, a todas las personas que nos están mirando, darles un mensaje muy especial, en primer lugar por los papitos, que como digo, les conceden con mucho cariño ahora que están en vida y también agradeciendo la invitación de Don Luis, con mucho cariño, gracias, muy agradecida por la invitación y a todos los que nos están mirando, gracias también por estar mirando este programa, Sentimiento Ecuatoriano, un lindo programa y primera vez que llegó a esta casita, pero está muy bonito este programa. Espero que les haya gustado, espero que les haya agradado estos pequeños temas que se les haya dedicado a continuación y muchos saludos allá en el extranjero, a toda esa linda gente que se encuentra mirándonos con mucho cariño aquí de parte de Don Luis y de parte de Marí. Bueno, Luis y Marí, directamente al corazón de todos ustedes, para no estar siendo muy chiqui a Doña Marí o Doña Marí, Luis y Marí, directo al corazón. Muchísimas gracias una vez más a todos ustedes, mis queridos amigos. Incluso no me hay que visitar las páginas del programa Sentimiento Ecuatoriano por el Colabitivo Internacional, en donde yo esté, siempre les llevaré mi corazón. Pero sin antes, vamos a escuchar el tema final. ¿Con qué tema vamos a ir, Marí? Mal paso, con mal paso terminaremos. Mal paso. Un pasacito, vamos a dedicarles. Un mal paso para ustedes, pero espero que no den un mal paso, den un buen paso. Así es que esa cancioncita vamos a despedir a Marí y para nosotros siempre será un gusto tenerlo a Marí en casa. Muchas gracias, claro que sí. También pedirles a todos los que nos están mirando que nos sigan apoyando, altamente ecuatoriano, que no se olviden que lo nuestro es primero, claro que sí. Y que nos apoyen, claro que sí, porque si su apoyo nosotros no somos nadie. Esta carrera de la música es muy duro. Siempre me lo habían dicho, pero ahora estoy comprobando que en verdad es muy difícil, es muy duro, pero cuando nos gusta, nos gusta y seguimos luchando hasta ver hasta dónde uno puede llegar. Como digo, cuando a uno le gusta algo, uno tiene que seguir sus sueños. Y de aquí lo tienen, me conocen, me están conociendo de recién. Espero les agrade mi trabajo y me apoyen, por favor, es lo único que les puedo pedir. Y de aquí sí, con un cariño para su casa, un buen paso, para todos esos hombres tradicioneros de todo el mundo entero, y caprichosos, porque son muy caprichosos los hombres. Y de aquí sí, con un cariño para su casa, un buen paso, para todos esos hombres. Argumentando que quieres para suerte, vas contando a la gente la razón de tu recaso. Ahora es un mes, mi vida es angustiado, tú verás lo que te toca. Mi parte de aquí está, siempre fuiste caprichoso. Pero la gente está ten fin y desnada, y no le importa nada, de ser bien eché lo acaso. Y la gente está ten fin y desnada, y si estás al marco de ti, esto es porque le desea mamá del mundo, siempre ché. Recuerdas de mí, recuerdas que yo te quise tanto, y tú sin piedad, te fuiste de mí, sabiendo que te amabas, me faltaste mal, y tú sin piedad. Te fuiste de mí, sabiendo que te amabas, me faltaste mal, y tú sin piedad, te fuiste de mí, sabiendo que te amabas, me faltaste mal. Ahora sufres, por traicionero y blanco corazón. Ahora sufres, y vives angustiado, y verás lo que te toca, siempre fuiste caprichoso. Pero la gente, que es tan cruel y desviadada, y que no le importa nada, se ríe de tomar el paso. Dice gente, que es tan cruel y desviadada, que si estás abandonado, es porque tú eres cargosa. Y si algún día te acuerdas de mí, recuerda que yo te quise tanto, y tú sin piedad, te fuiste de mí, sabiendo que te amabas, me faltaste mal, y tú sin piedad. Te fuiste de mí, sabiendo que te amabas, me faltaste mal, sabiendo que te amabas, me faltaste mal. Sabiendo que te amabas, me faltaste mal, sabiendo que te amabas, me faltaste mal, sabiendo que te amabas, me faltaste mal. Sabiendo que te amabas, me faltaste mal, sabiendo que te amabas, me faltaste mal. Sabiendo que te amabas, me faltaste mal. Pero hoy tú eres de la paz, vengo, vengo, vengo el tiempo en el piso donde sea y tómame. ¡Qué bello cuando veo más así! ¡Qué buena es la paz y te atiende a mí! ¡Qué bello son tus celos del hombre! ¡Qué siempre, 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 yo voy! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué bello de tus manos, de ti! ¡A mí eres tan bella y sensual! ¡Qué no sé si me iré! ¡Nada yo me encontré! ¡Qué bello, vengo, 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 vengo el tiempo en el piso donde sea y tómame. ¡Qué bello cuando veo más así! ¡Qué bello cuando veo más así! ¡Qué bello es la paz y te atiende a mí! ¡Qué bello son tus celos del hombre! ¡Qué siempre, 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 yo voy! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Gracias!